Respirar te ayuda para salir de un problema de tristeza, te ayuda para un problema de estrés, para un problema de ansiedad respirando. Y esta respiración es respiración consciente y activa. ¿Sí? Normalmente estamos respirando, todos los días estamos respirando, es normal. Cuando dejes de respirar, pues te mueres. Pero la respiración consciente es cuando tú haces un alto y dices voy a respirar, voy a meter aire de forma consciente. Digo, respiro y aspiro por la nariz, boca cerrada. La mantengo un tiempo ahí. Cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, cuento cuatro para aspirar. Cuatro mantengo adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Y saco el aire contando hasta cuatro. Y voy a permanecer un rato sin meter aire a los pulmones. Esto va a hacer que algo que está escondido dentro de mis pulmones, algo que está muy pegado, me va a ayudar a despegarlo. Entonces voy a eliminar aquello que está muy dentro de mí. Esta es la respiración consciente. Una respiración activa es cuando no solamente estoy respirando, sino empiezo, pienso algo que quiero que entre en mi vida. Entonces yo digo que quiero tranquilidad y pienso en algo que quiero que se vaya de mi vida, la ansiedad. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces hago mi respiración donde digo, respiro, respiro tranquilidad. Y cuando voy a sacar el aire, digo, elimino la ansiedad. Y cuando estoy sacando el aire, estoy viendo cómo sale el aire oscuro, como chapopote, como aire que está contaminado, que estoy sacando de mi vida. Entonces, esa es una respiración activa. ¿Qué quieres que entre a tu cuerpo? Y piensas en eso, lo dices. ¿Y qué quieres que salga de tu cuerpo? Y lo dices. ¿Sí? Esa es la respiración activa, consciente y activa. ¿Sí? Cada que te sientas triste, cada que te sientas con ansiedad, cada que vaya a ser un examen, cuando usted, cuando vas al baño para eliminar lo que no necesitas en el baño, haz tu respiración activa. En lugar de estar pegado al celular, dedícate a hacer respiraciones activas, dedícate a hacer respiraciones conscientes. Conscientes. Aprovecha tu tiempo, ese tiempo muerto, para eliminar de tu cuerpo aquello que ya no necesitas. Por medio de la respiración, consciente y activa. Espero que esta información te sirva un poco más.